La libertad del amor Amores sean como aves que queran y cantan Hagan la alegría, la correa del enero Tú lo que quieres y tú lo que quieres y tú lo que quieres es nada Sin un amor está hoy a mejor que la orgulia y la esperanza Sabes tú lo que quieres y tú lo que quieres y tú lo que quieres es nada Sin un amor está hoy a mejor de la vida Amores sean como flores que crees en la libertad